Pueblo Primoroso Pueblo Primoroso Hermoso Pueblo de Puyo Por más lejos que me vaya Señora es tierra mía Por más lejos que me encuentre Siempre diré Puyo en Perú Nací en tu suelo Entre tus lindos paisajes Nací en tu suelo Entre tus lindos paisajes Por eso digo con orgullo Viva mi tierra Puyo Perú Por eso digo con orgullo Viva mi tierra Puyo Perú Por eso digo con orgullo No te quiera que estés Viva mi tierra Puyo Perú ¡Oh no! Pepe cuadra Pepe cuadra Pepe cuadra Pepe cuadra Pepe cuadra Mientras yo viva Mientras yo viva Te cantaré Tierra querida Puyo Perú Mientras yo viva Siempre diré Viva mi tierra Puyo Perú Tierra querida Puyo Perú Tierra querida Puyo Perú Tierra querida Puyo Perú Tierra querida Puyo Perú Bagallón Conflores de tao Micà Tierra querida Puyo Perú Tierra querida Puyo Perú Tierra querida Puyo Perú Cuoco Cuoco